¿Llegó el invitado? Llegó, lo buscamos. Hoy tenemos un invitado modernísimo para todo el medio ambiente de la gente menuda, los pendejos. Se va a llevar, secretario, estas flores porque yo de un culazo las voy a tirar. Bueno. Y tráeme al invitado, que no es nada más ni nada menos que Mario Pergolini. ¡Mario Pergolini! ¡Como te quiero, Mario Pergolini! ¿Cómo le va, Pergolini? ¡Pene, pene! ¿Bien? ¿Qué tal, bien? Sí. ¡Qué grande la de boca ahí! La de boca, me verás a ti. ¡Mario Pergolini! Bueno. ¿Pergolini, ídolo de la juventud, sí o no? ¿Sí? ¡Sí! ¿Lo escuchas por la radio? ¡Sí! Bueno, sentate acá, Pergolini. Te siento. Te voy a tutear porque sos un pendejo. ¿Cuántos años tenés? 25, cumplo 26 dentro de poco. ¡25 añitos! Un nene. Un nene, 25 añitos. Oye, Pergolini, ¿cómo empieza esto de la radio? ¿Se puede decir que sos, qué, comunicador? Sí. ¿Sos como Neuston? No, como Neuston no. ¿Qué sos? ¿Como Carrizo? Como Carrizo tampoco. ¿Como Larrea? Como Larrea, pero sin tanto... Sin tanta boca. ¡Ay, ay, ay! No sé qué alrededor. No, yo creo que... Bueno, pero ¿qué vendrías a ser? ¿Sos como un disjockey y no sos? No, digamos que soy una persona como cualquiera que hubiese podido acceder a la radio. Cualquier chico y que se pudo empezar a hablar con los chicos en el mismo idioma que hablan ellos. ¿No te gustan los rótulos, evidentemente? No. ¿No? No, pero o sea, hablar tal cual como se hablaba, como hablaban los chicos. Hasta nunca hubo un programa, hasta el año 85, 86. ¿Cómo llegás a la radio? ¿Para Rock and Pop? No, empecé primero en Radio Belgrano cuando tenía 16 años. Ajá. De cara dura. Y después hice un programa que llamaba Feedback. Feedback. Con otro chico que llamaba Ari Paluch. Ajá. Y hicimos... ¿Llamaba porque se murió, no? No, 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 por... Déjalo vivo. ¿Qué te llamaba? Bastantes problemas tengo. ¿Eh? Pero no... ¿No te llevas muy bien con él? ¿Hubo trompadas? No, trompadas nunca hubo. Va, hubo un... Nah, pues está bien. ¿Qué son rivales? Siempre hay uno que... Hay que tener un rival enfrente como... No, pero es un rival. Todo el horror en el otro. Oíme, no. Yo lo que quiero saber es que porque hay mucha gente que quiere loca por la música, quiere más o menos hacer lo que vos hiciste. ¿Cómo se llega a la radio? Bueno, hay varias formas. ¿A vos quién te llamó ahí? ¿Greenback? Eh... Nosotros nos contrató Greenback, estábamos otra radio, le gustó lo que hacíamos y nos llevó a Rock and Pop para hacer feedback. Después... Ídolo, Greenback, no sé en qué cámara estamos, que realmente es la pelota que le da a toda la pendejada a la música nueva. Oíme. ¿Y de ahí qué? Y de ahí, bueno, se acabó feedback por unos entredichos que tuvimos, ya habíamos cumplido un ciclo. Sí. Nos peleamos, va. Claro, está bien. Y hicimos... Ari hizo maratón y yo hice malas compañías a la noche.